Ya estamos de regreso en esta edición de Cable de Noticias. A partir de este minuto nos acompaña el Intendente de la Quinta Región, Gabriel Aldonega, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Intendente? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, Intendente. Bueno, hoy día un día histórico para San Antonio. El Frente Costanero-Espigón finalmente se inaugura tras una construcción de cinco años. 450 millones de dólares de inversión del sector privado. ¿Cómo se ve eso? Bueno, yo creo que es una buena noticia no solo para San Antonio, sino que para la región. Porque de esta manera nosotros nos consolidamos como la región más importante del punto de vista marítimo portuario de la costa oeste de América Latina. Con servicios portuarios de altísima calidad. Pero yo quisiera señalar que me parece que hay otro atributo bien importante en lo que hoy día se ha inaugurado aquí en San Antonio. Yo quiero hacer un poco de memoria. Si ustedes se recuerdan, años atrás en San Antonio hubo conflictos laborales, hubo mucha carga que se fue a Valparaíso, ni pensar en los proyectos de los cruceros. Y finalmente hoy día se ha ido consolidando un modelo de desarrollo portuario en que hay instancias de diálogo, de conversación. Siempre hay conflictos. Lo importante es resolver los conflictos como corresponde. Y además, no solo hay una buena relación laboral, sino que también una buena relación con la comunidad, que también es otro atributo muy importante para que los puertos y la actividad portuaria tenga éxito y además influya positivamente en la economía local. Y yo creo que estamos frente a un proyecto muy interesante desde ese punto de vista. Claro. Bueno, fundamentalmente ahora viene todo lo que ya a echar a andar todo esto, pero faltan definiciones. Y una que queda pendiente en el puerto de gran escala. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ya es una labor del próximo gobierno darlo a conocer? Pese a que aquí el puerto está haciendo alta inversión también. No, mire, yo en esto quiero ser bien claro. Yo no soy una autoridad que tiene que tomar decisiones en esta materia, pero sí quiero llamar la atención en lo siguiente. Un proyecto que cuesta más de 3.500 millones de dólares no se decide de la noche a la mañana. Hay que hacer muchos estudios, hay que darle certidumbre al proyecto para que efectivamente el sector privado se entusiasme en invertir. Y yo entiendo que exista esta necesidad aquí en San Antonio de que haya pronto una decisión. Pero quiero señalar que al final de cuentas, apresurarse en una decisión de este tipo, lo que puede hacer es crear más incertidumbre al proyecto y finalmente crear más dificultades. Yo entiendo que la empresa portuaria de San Antonio está haciendo los estudios, está estudiando situaciones que son nuevas. La industria marítima portuaria está muy, muy activa hoy día en cambios tecnológicos que avanzan a velocidades que son a veces impensadas. Surgen nuevos problemas. Voy a poner una situación bien específica. Por ejemplo, con el cambio climático estamos teniendo marejadas que antes no teníamos. Así es. Y los cierres de puertos son más altos ahora que antes. Sí, claro. Y eso genera una incertidumbre que hay que resolverla bien desde el punto de vista técnico. Por eso yo creo que hay que dar un poco de tiempo para que la cosa se consolide. San Antonio tiene un lugar evidentemente importante como alternativa. Y creo que es mejor que el proyecto tenga certidumbre más que incertidumbre. Claro. Pasamos a otras materias. Ya prácticamente son las últimas semanas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y de usted como intendente. Y me gustaría un poco que nos contase qué se hace en estas últimas semanas y cómo se ve todo esto ya, un proceso que está terminando. Yo me río porque da la impresión de que estoy recién empezando como intendente porque tengo una agenda que ustedes no crean. Son casi 12 horas diarias. ¿En serio? Sí, y con mucha intensidad. Y haciendo cosas bien interesantes. Nosotros venimos recién del Quisco donde fuimos a ver el inicio de unas obras de un jardín infantil en un sector popular que es un poco el reflejo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Que es la preocupación por generar la infancia y en los sectores más vulnerables y que más requieren de este tipo de infraestructura las posibilidades para que sus hijos, sus hijas, sus niños y niñas tengan posibilidad de educarse desde su infancia. Y bueno, estamos preocupados de avanzar también en materias que a nosotros nos interesa dejar concluidas hacia el futuro. Por ejemplo, dar certeza absoluta de que el proyecto, por ejemplo, en Cuncumén, de Regadío, llegue a un estado en que no tenga retroceso. Claro. Ustedes saben que estamos apurando aquellos trabajos que permitan también que exista tanta certeza respecto al hospital de San Antonio. Lo mismo respecto al estadio de San Antonio, que son dos obras que ya han sorteado todos los obstáculos administrativos y están con toma de razón de la Contraloría. Por lo tanto, hay que seguir avanzando en ello. También estamos preocupados de que la licitación del hospital de Casablanca también se lleve a cabo. Ya está en un proceso final de adjudicación. Por lo tanto, tenemos todavía mucho trabajo que hacer y poco tiempo, como usted dice. Pero la idea es que nosotros dejemos estas obras lo más avanzadas posible. Claro. Y respecto a San Antonio, bueno, también está el tema del hospital, el estadio. ¿En qué situación van a quedar estas obras al 11 de marzo próximo? Bueno, en este momento, el hospital de San Antonio está adjudicado, está con toma de razón de la Contraloría. Por lo tanto, lo que quedan son los trámites más bien administrativos en que la empresa que se lo adjudicó firme las boletas de garantía, se firmen los contratos y se entregue el terreno. Y eso se está trabajando. Y en el caso del estadio de San Antonio, ya se superaron las barreras que impedían la adjudicación dado el aumento de presupuesto que tuvo en el proceso de adjudicación. Este tema ya fue resuelto por la Contraloría y por lo tanto, también está en la misma etapa que prácticamente que el hospital de San Antonio, es decir, en las etapas finales ya de poder ir concretando los contratos de adjudicación. Claro. Bueno, usted habrá visto en la prensa regional, especialmente en Valparaíso, bueno, también aquí en San Antonio, se empiezan a especular nombres, futuros intendentes, secretarios regionales, ministeriales, gobernadores. Yo sé que usted no es el llamado a buscar el perfil de esas personas, pero están sonando varios nombres y a su juicio, ¿qué le gustaría a quien fuera el continuador suyo? Sabiendo que es un cambio de signo político también, ¿no? Mire, de estas cosas siempre sobran nombres y faltan cargos. Siempre, claro. Eso es así. No, pero yo quiero dar una respuesta, no quiero oír la pregunta. Sí. A mí me gustaría que en el próximo gobierno se respetaran algunas obras y iniciativas que surgieron en el gobierno de la presidenta Bachelet y también en el gobierno regional que me tocó presidir, ¿no? Porque creo que son iniciativas que deberían traspasar los gobiernos. O sea, por decir algo, el jardín infantil del Quisco que se concluya en los plazos que estaban estipulados, ¿no? Ese jardín infantil debería estar listo en julio de este año, yo espero que así sea, ¿no? Que no se obstaculice el trabajo del hospital ni tampoco del estadio. Y en el caso de la región, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por que la región pueda contar con proyectos que sean de gran magnitud que permitan competirle a los recursos que normalmente se destinan a la región metropolitana. Sí, claro. Aquí en el caso de la provincia un tema bien relevante es continuar con el Canal de Prosperidad, por ejemplo. El Canal de Prosperidad es un proyecto que trae aguas de la región metropolitana hacia nuestra región, particularmente hacia el sector de Casablanca. Claro. Nos va a permitir además desviar aguas hacia el embalse de Peñuelas y por lo tanto bajar la incertidumbre que hay en periodos de sequía respecto al abastecimiento de agua para consumo humano. Yo creo que esas dos obras, por decir así, son cuestiones que a mi juicio deberían mantenerse en el tiempo. Y ojalá que la persona que llegue comprenda que nuestra región vaya a resolver una serie de problemas que se hacen con proyectos que son absolutamente necesarios que surgen desde los municipios. Necesitamos grandes obras para que vayan mejorando las condiciones no solo como vivimos todos en la región, sino que además sean fuentes de desarrollo. Claro. Mi impo intendente le agradezco mucho la entrevista y por supuesto me imagino que nos vamos a ver antes de que deje el cargo, pero finalmente un mensaje para la comunidad de San Antonio. Bueno, yo creo que si bien nuestro gobierno está llegando al término de su mandato, yo creo que aquí quedan tareas pendientes y que no hay que aflojar porque creo que lo que se ha hecho en educación es una apertura a una educación mucho más equitativa, mucho más justa, que al final lo que va a ser de que las chilenas y chilenos nos sintamos más iguales independientemente de lo que pensemos, de nuestros creos religiosos, etc. Lo mismo respecto a aquellas tareas que se han iniciado en este gobierno para ir paulatinamente mejorando las condiciones de los pensionados, que yo creo que son dos cuestiones bien esenciales que se han llevado a cabo por la Presidenta Bachelet. Y vuelvo a insistir en que las obras que se iniciaron durante el gobierno de la Presidenta Bachelet puedan efectivamente ser concretadas. Particularmente yo quiero señalar el proyecto del hospital porque evidentemente que San Antonio tiene una necesidad en ese ámbito que es innegable y no solamente la comuna de San Antonio sino que la provincia de San Antonio. Bien, Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, Presidente de la Quinta Región, Gabriel Aldonay, hasta ahora los estudios de Canal 2 de San Antonio. Vamos a una pausa, luego retornamos con más informaciones.